A Adrián Marcelo, esto me lleva a Adrián Marcelo, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Que se le ocurrió la puntada de decir, segundo reality consecutivo que lo gana un hombre. No tenía que haberse metido con Wendy, pero Wendy Guevara le contestó muy bien, le dijo, pues ya saben, yo no me agüito, yo ni me agüito, ya saben que yo soy, pudiendo cortarme, no me lo voy a cortar, y qué, o sea, yo soy feliz, así soy, dicen eso, ni se preocupen, ni lo pelen, ni lo pelen, y todo esto, ¿por qué? Porque Wendy Guevara, cuando este vato estaba dentro de la casa, sí le tiraba, o sea, sí le tiraba, y Wendy dijo, no, no hay bronca, sí soy, claro que sí, no me agüito, y eso le dolió más a Adrián Marcelo, que Adrián Marcelo ahorita no sabe qué hacer para hacer ruido, porque le están cancelando por dos partes. Aquí en Tijuana vienen fechas próximas, y se le ocurrió una puntada. Se le ocurrió. Se le ocurrió una puntada de decir, a ver, los reto a que no me cancelan, o sea, es una medida psicológica de jugar con la gente, y que va a caer mucha banda, ¿no? Yo no sé si vayan a cancelar, yo no sé si esté vendiendo, yo no sé, yo siempre he pensado que para todos hay en la viña del señor, ¿no? Este, yo no gastaría mis pesos en ese güey, punto. Pero usted sí, y se vale, y se vale, si a usted le gusta la idea, pues ahí está, este, lo cierto que es una, ya es una medida desesperada del compa. Sí, de decir aquí sí, de decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, para no apagarse. Entonces, como el vato, le están cancelando en todas partes, el vato dice, ¿sabes qué onda? Voy a, voy a aventarme un tirito, voy a volver a hacer lo que a mí me gustaba hacer, que es hacer crear contenido. Correcto, controversia. Híjole, yo le voy a decir una cosa, híjole, después de lo que sucedió en la casa, después de cómo se comportó, y que nunca en su vocabulario, siendo psicólogo, no ha salido a decir, güey, hay la posibilidad de que la regué en algo. Ajá. Sí. Sí, si hubiera sido el hecho, sorry. No ha habido eso. No. Y eso. Y es psicólogo. O sea, no hay, no hay forma de reconocer. Él no reconoce. No reconoce que la regó tantito, 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 güey. Y aunque él no considere que no, pues dices, güey, pues nada más para quedar bien, pues digo, hey, qué onda, lo siento. Aunque no lo sientas, ¿no? Sí, de cortesía, de cortesía. No, y tiene tu razón, no lo ha dicho. Y yo creo que a estas alturas ya no lo va a decir. Al contrario, se ha puesto más. Se ha puesto más, más que vi, pero ese es su estilo. Ese es su estilo. Y pues mucha suerte al joven Adrián Marcelo en todo lo que haga, en toda su carrera. Este, si él lo está haciendo bien, felicidades. Si no lo está haciendo bien, ojalá lo reconozca. Lo cierto es que usted tiene en sus manos decir, güey, gasto en todo un dinerito aquí. Sí, si me lo gasto mejor en otra cosa. En unos esquites. De hecho, en sus redes sociales ha estado, yo no sé si es para redimir lo que ha estado haciendo, regalando dinero. Ese es su estilo. ¿Ya lo hacía? Sí, pero de todos modos, ese es su estilo. Digo, nunca me ha gustado su contenido. Ese es su estilo. Eso y las milanesas que tanto le ocasionaron éxito, que yo pienso que las milanesas fueron con otro... Con otro... Otro... Otro fin, pero le salió. Lo ha dicho, lo ha dicho. Pero le salió. Ay, qué boda. ¿Ve, lo ha dicho? Ah, mira. Ya regresamos, Show del Pony. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!